En la mano tenemos, sin saberlo, en la mayoría de los casos, uno de los sistemas más fiables de identificación. Es el mapa de las venas, un rasgo único en cada persona que no se puede falsificar. Sus usos son innumerables, por ejemplo, en la justicia, en los comercios y también en los bancos. Sacar dinero sin tarjeta, solo poniendo la mano, es el cajero del futuro, casi del presente, porque podríamos verlo operativo en unos dos meses. Funciona con un sistema biométrico novedoso. Las 48 venas de las manos, no hay dos palmas iguales. Las venas de la palma de la mano, además de que no cambian a lo largo de toda tu vida, nadie te las puede imitar, nadie puede utilizarlas de otra manera. Entonces, el nivel de seguridad es un 99,99%. También podremos pagar así en la tienda del futuro. Las prendas llevarán radiofrecuencia y la caja las leerá sola. Puedes hacer un inventario en apenas segundos. También esperan acelerar la justicia del futuro. Dice esta empresa que varias comunidades ya se han interesado por esta tecnología. Más fiable que las huellas o el iris, más barata que el reconocimiento facial. Lo vamos a intentar aplicar en las presentaciones a PUDACTA, en las comparecencias de medidas cautelares, mediante la simple verificación, muy sencilla de un patrón, que yo posiciono en la mano. Tarda exactamente 3-4 segundos en simplificarme. Lo que pretenden es que dentro de poco tiempo este sistema está instalado en todo nuestro entorno y que la mano sea algo así como una llave que abre todas las puertas. Por eso aquí lo llaman ya el gesto del futuro.